Milton edita, 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 Milton edita, edita, edita Hola pelaos, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar te invito a que te suscribas, así me estarías apoyando un montón Ok gente, para hacer este fan edit de este nuevo álbum vamos a necesitar dos fotos Una que es esta, que es la portada obviamente del álbum, la pueden descargar HD del navegador La abrimos en Pixar y ahora nos vamos a agregar imagen Y aquí vamos a agregar la imagen de ustedes que tiene que ser en un fondo, o sea en una pared o ya sea en el piso Ok, tiene que ser más o menos así La vamos a agregar y nos vamos a ir donde dice recorte libre, que está acá En recorte libre vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar a herramientas, ya saben esto lo hemos hecho antes Herramientas, recorte libre y seleccionamos la opción persona Esto nos va a recortar solamente a la persona y nos va a borrar el fondo Ok, aquí está cargando, entonces vamos a esperar Ahorita ya se coloca en rojo, como pueden ver, que es lo que seleccionó Como pueden ver no seleccionó todo lo que es el personaje Entonces vamos a seleccionar lo que es el pincel que aparece de primero Y vamos a terminar de seleccionar lo que no seleccionó esta herramienta Como pueden ver aquí estoy deslizando donde no seleccionó esta herramienta Ok, por aquí no seleccionó este pie Más o menos así, no tiene que quedar tan perfecto Ok, entonces podemos borrar acá, voy a borrar acá, que esto es un excedente aquí Más o menos así Ok gente, cuando quede más o menos así le vamos a dar en guardar Y ahora solo queda acomodar este recorte en lo que es la imagen de la portada Vamos a acomodarla que cubra la mayor parte del personaje que está en el fondo Ok, una vez cubra la mayor parte nos vamos aquí Vamos a deslizar aquí donde dice ajustes Y vamos a empezar a mover el contraste, a mover la saturación A mover todo esto para que quede lo más parecido a la imagen de fondo Ok, poniendo sus diferentes sombras, poniendo sus diferentes tonos Como pueden ver aquí estoy en saturación Vamos a moverla, que quede más o menos aquí Matiz, que quede más o menos por aquí Un color metalizado, más o menos aquí Y así vamos a ir moviendo lo que son las diferentes opciones Que este ajuste no está, vale Aquí, muy bien Vamos a ir moviendo acá, zonas iluminadas También, no tantas Ok, como pueden ver ya agarró un tono más de la portada Ustedes mueven esto a su gusto Entonces lo acomodamos más o menos así Y una vez aquí le vamos a dar en aplicar Y ya estaría aplicándose lo que es la foto en el fondo Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente amigos Vamos a seleccionar el borrador Y vamos a borrar imperfecciones, o sea cosas que se agregaron del recorte Que no queremos que se agreguen Aunque hay gente a lo que es nuestra edición Vamos a empezar a borrar de esta forma Una vez se borre Así como pueden ver Y vamos a dar en aplicar en sí Y ahorita nos vamos a ir al apartado De herramientas nuevamente Nos vamos donde dice clonar Esta opción clonar ya la estamos utilizando antes Si no saben utilizarla Pues los invito a que vean ese video De cómo quitar objetos en fotografías Solamente vamos a entrar aquí a esta opción clonar Vamos a seleccionar la primera opción Que es el puntico ese Y vamos a seleccionar Vamos a dar clic fuera Ok, clic fuera Y vamos a empezar a eliminar lo que no queremos de la fotografía Ok, entonces en este caso vamos a dar clic afuera Y vamos a ir deslizando Y con esta opción vamos a ir borrando Lo que es este personaje del fondo Ok, para que solamente queden ustedes Que es lo que queremos lograr Entonces vamos a hacer así En toda la fotografía Hasta eliminar todo el personaje Vale Vamos a ir dando clic fuera Y vamos a ir eliminando Lo que es el personaje Ok gente Cuando quede más o menos así Como pueden ver Ya quedó muy bien O sea, tratamos de eliminar lo más que pudimos Perdón Vamos a entrar nuevamente a herramientas Y ahora vamos a irnos a selección Aquí vamos a seleccionar un cuadrado Y vamos a seleccionar un cuadrado de esto Lo que es este hierro que está aquí Este tubo Vamos a copiar esta capa Y la vamos a añadir por encima Lo que vamos a crear es este efecto Que tenía antes lo que es el personaje Que es como un tubo que pasa por Aquí por su pecho Vamos entonces con la opción del borrador Vamos a eliminar y vamos a crear este tubo Como pueden ver es más delgado Entonces lo vamos a ir eliminando Vamos a ir borrando de esta forma Ok gente Cuando quede más o menos así Pues le vamos a dar en la parte superior Donde está la flechita Y ese nos estaría guardando Lo que hemos trabajado Ok Ya por último entraríamos A lo que es efectos Miento Vamos a entrar a donde dice belleza Perdón Entramos donde dice belleza Y vamos a buscar el cabello La zona del cabello Porque vamos a pintarle el cabello Como es respectivamente en la portada Seleccionamos ya el color del cabello Que quieran Ya me imagino que esto lo saben hacer Y vamos a deslizar Lo que es por el cabello Para que se añada este color Si quieren mueven lo que son las opciones Para que le den un mejor resultado Al gusto Y listo Ahora si vamos a entrar a efectos Y en efectos Vamos a añadir lo que es En FX Nos vamos a efectos FX Y un efecto que es aclarar Y esto le da un resultado más increíble Y ya estaría terminado Lo que es nuestra edición Oiga presten atención Milton Chávez ya llegó Una cuenta de Youtube Hace dos años se creó Con esfuerzo y dedicación Video tra video El subió